Después de que Adamari estuvo en una gran polémica por su separación con Tony Costa, ella dice sentirse más tranquila que antes, que en su opinión cree haber tomado buenas decisiones pero que esas decisiones sí le afectaron y sí le entristecieron. Tomado decisiones no quiere decir que no me afecten, pero me van a llevar a un mejor lugar. Ella dice que en medio de tantas cosas tomó una determinación al respecto porque no podía continuar así. Recordemos que según ella varias veces pasó por alto algunas cosas que haría Tony hasta que se cansó. Entonces ella tomó una decisión pensando que las cosas podían mejorar más adelante y seguir unidos. Pues yo tomé una decisión buscando ver si podía haber una mejoría y volvernos a juntar. Pero cuando ella se da cuenta que las cosas no se dan como ella quiso o como ella pensó y quizás vio que todo se estaba dificultando un poco lo mejor que pudo hacer por su bienestar y la de su hija fue decirle a Tony lo mejor es que tomemos caminos distintos. Y al no pasar, pues entonces mejor tomamos caminos diferentes. Adamari dio a conocer que en ningún momento ha hablado mal del padre de su hija, pero que lo que ocurrió entre ellos es quizás cosas que pasan con muchas parejas, pero son cosas que no están bien y se debe decidir si seguir y mejorar o separarse. No estoy hablando mal de Tony. Son cosas a lo mejor simples que no están bien. Si toda mujer esté con quien sea, me refiero que si estás saliendo con una persona muy reconocida o tal vez no, no debes permitir que te falten el respeto y eso fue lo que hizo Adamari. Ella quiso valorarse, quiso darse su lugar y respetarse a sí misma. Yo debo saber darme mi respeto y mi lugar. Solo me lo puedo dar yo. Pero algo que siempre los va a mantener muy unidos es su hija Laia. Su hija es la razón por la que muchas veces ellos estarán juntos en algunos momentos, ya que ambos tienen como que ese sentir de dar lo mejor para su hija. Nuestra hija, los dos estamos ahí para ella y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos. Aunque Adamari no entró en detalle de las cosas que hicieron que su relación con Tony acabara, pero sí dijo que lo que ocurre en la pareja y cuando no son cosas buenas pues esto puede llegar a afectar a los hijos y por esta razón ella decidió evitar algo así y ella asegura que todas las madres pueden entenderla, ya que siempre se busca pensar en el bienestar de los hijos. Ella habló sobre cómo Alaya ha tomado esta situación y aseguró que lo ha tomado de una manera muy madura, aunque a veces le llegan sus momentos. Y pues quizás le ha demostrado a Adamari que quisiera tenerlos juntos otra vez, sin embargo se ha mostrado tranquila sobre todo porque sus padres le han dado esa tranquilidad, le han hecho saber que aunque no están juntos pues no pasa nada y que siempre van a estar para ella cuando los necesite. Por último la presentadora de hoy día expresó si en algún momento tiene pensado volver a enamorarse y comenzar de nuevo una relación de pareja y ella diría que este no es el momento para pensar en eso, que este es el momento de seguir enfocada, de fortalecer el espíritu, el alma, el cuerpo y si en tal caso eso llegara a pasar más adelante, puede ser que ella se dé conocer a otra persona pero que ahorita no está pensando en eso, además que no lleva mucho tiempo de haber terminado su relación con Tony Costa. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook, esto ha sido todo por hoy en Famous Class Up, gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en un próximo video.